¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias aquí en Chiló de Red Televisión. Pero antes vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Chiló de Red Televisión En Chonchi se han realizado una serie de actividades y entre ellas muchas culturales en torno a lo que se ha vivido al patrimonio. Y bueno, ahí quisimos dialogar con don Nicolás Álvarez, quien es el encargado de la Casa de la Cultura y de la Cultura del municipio en la comuna de Chonchi. Y donde en una y otra extensa nos reveló las diferentes actividades que se vivieron por estos días en esa hermosa comuna. Una serie de actividades se realizaron en la comuna de Chonchi, entre otras muchas relacionadas con el patrimonio, como una rica en actividades y costumbre. Para ello dialogamos con el encargado de Cultura del municipio de Chonchi, don Nicolás Álvarez, quien nos detalló en extenso todas estas actividades. Nosotros tuvimos un nutrido programa que se concentró más que nada el último fin de mes, los últimos días, perdón, del mes de mayo. Y comenzamos el sábado 28 con una inauguración que se hizo una escultura del gato Huillín en el sector de la Villa Huillinco. Una escultura que fue hecha en madera por un conocido artesano de acá de la ciudad de Castro, el señor Bamonde, Bamonde Piotín. Así que estuvimos ahí en la Plaza Huillinco. Es un bonito escultura que está hecha en madera, representativa de ahí de la Villa Huillinco, porque es un gato, la escultura es de un gato Huillínco. Van con otros animalitos, cuando ustedes pasen por Huillinco lo pueden pasar a filmar y ver. Y es representativo de la Villa, como les digo, porque Huillinco significa gato de agua en Mapudungum. Huillín es gato y co es agua, gato de agua. Así que fue una bonita ceremonia que tuvimos ahí en Huillinco, con participación de los grupos folclóricos ahí locales y con las autoridades y vecinos, sobre todo el sector. Fue un proyecto presentado al FNR por la Junta de Vecinos de Huillinco. Así que vaya para ellos también nuestras felicitaciones, digamos, por este logro. Después, en la tarde de ese día, sábado 28, tuvimos acá un conversatorio relacionado con los alimentos prehispánicos que existieron aquí en Chiloé y que existen todavía con la comunidad. Y después, a las 16 horas, hubo una muestra gastronómica de cocina en vivo, con un chef acá también de aquí, de la comunidad, donde la gente pudo degustar platos muy ricos, elaborados con productos acá de nuestra zona, que se le pueden sacar muchos partidos. Y posteriormente, en esta misma actividad, que fue una actividad extensa, también estuvimos los chicos del cuarteto de la orquesta patrimonial que tenemos aquí en Chonchi, que ellos terminaron la jornada tocando aquí para los asistentes. El domingo 29 de mayo tuvimos un taller de hiladura, de hiladura, digamos, como se hacía antiguamente, como era el Día del Patrimonio, el domingo 29 específicamente. Ese día, aquí en la Casa de la Cultura, tuvimos un taller con la señora Nadia Cárcama, una conocida, digamos, artesana de acá, quien impartió este taller. Y fue muy interesante porque hubo mucha gente interesada en aprender a hilar, como se hacía antiguamente, con el uso, con el áspala, con la devanadera, empezando todo el proceso del escarmenado de lana hasta llegar a sacar las madejas de lana. Así que fue un día muy interesante eso. También hubo un curanto en cuanto para seguir con la gastronomía, digamos, tradicional acá, hecho por el... Se hizo en el Fogón de la Comunidad Indígena de Pucatué y lo organizó el Sindicato Número 2 de Pescadores. También ese día hubo en el Museo del Acordeón de don Sergio Coliboro, hubo una presentación de él con unos amigos músicos, también acordeonistas, sobre todo estaba su amigo Pachoco, que es un gran acordeonista y de niño joven de Castro, y con otros también amigos de él. Así que esa fue una bonita jornada. Y también nosotros como municipalidad, junto al señor alcalde, asistimos a la comunidad de Rilan, porque ahí se efectuó el acto provincial, donde se hicieron reconocimientos a través de toda, digamos, de la red provincial de cultura que integran los municipios y otros organismos. Se entregaron reconocimientos a representantes, digamos, de todas las comunas. Y en Chonchi, representantes u organización, en el caso de Chonchi, nosotros postulamos al Centro para el Progreso y Desarrollo de Chonchi, que tiene bajo su cargo el Museo de las Tradiciones Chonchinas, por toda la labor que ya llevan realizando de muchos años. Así que ellos se hicieron merecedores de este reconocimiento a nivel provincial en la iglesia de Rilan. Así que eso por el lado del patrimonio. Terminamos el Día del Patrimonio con un taller muy interesante que tenemos nosotros acá en la comuna, que se llama un taller Picapalos, que ellos trabajan este taller con material reciclado con madera, que es toda madera reciclada. Y lo llevamos a los colegios porque también el Departamento de Cultura tiene una línea para trabajar también, llevar cultura, patrimonio y actividades también culturales a los colegios. Llevamos este taller porque esta persona trabaja con, como les decía yo, con restos de madera del bosque o madera vieja. Él los arregla y hace, digamos, hace piezas muy chiquititas y los chicos arman juguetes, legos, todas esas cosas, los chicos se entretienen mucho. Así que estuvimos el día 30 en la Escuela de San Carlos y el día 31 estuvimos en el Liceo Emanuel Jesús Andrade Borque. Así que también fue una bonita jornada ahí, sobre todo para los niños más pequeños, que estuvieron todo el día ahí interactuando con este taller. Y hemos terminado esta semana, digamos, terminando mayo y comenzando junio, con títeres también, que los llevamos a los colegios de nuestra comuna, pero aquí en el área rural, aprovechando que aquí hay un festival de títeres que se llama Mágico Chiloé 2022, que después de la pandemia no habían podido venir, pero es un festival que hacen todos los años. Y estuvimos en la escuela del día 31, estuvimos en la escuela de Púlpito, el 31 de mayo, Púlpito y la escuela Miraflores. Ambas escuelas se juntaron para ver este espectáculo. Después estuvimos en la escuela Notuco el día primero, llevando otra función. Y terminamos ayer, dos, aquí en la Escuela Especial Amanecer de Chonche. Así que también fue una bonita jornada para los niños, para llevar la entretención, digamos, un espectáculo diferente dentro de la programación que ellos tienen anual de educativa. También estos talleres les sirven de mucho a los chicos. Le ayuda bastante. Así es. Don Nicolás, ¿qué viene ya para la próxima semana o los próximos días? ¿Algo pronto? Bueno, sí estamos preparando una serie de talleres junto a la DIDEL, la Dirección de Desarrollo Económico y Local. Sobre todo en el área de hacer talleres con materiales para reciclados, reutilizables. Entonces ya pronto le invitamos a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, digamos, que estén atentas a las redes sociales del municipio. Por ahí se van a informar los talleres que se van a impartir, las fechas y cuándo ya empiezan las inscripciones. Se vienen talleres bien interesantes ahí. Yo creo que va a ser como a contar del 12 de junio, por ahí, más o menos. Bueno, le agradezco, digamos, la gentileza que han tenido de llegar hasta acá a Chonchi. Y aprovechando, digamos, la oportunidad también, puede la gente intervizarse de la comuna, sobre todo en lo que es el aspecto cultural de lo que tiene la comuna. Tenemos un sitio web que se llama chonchipatrimonial.cl. Ahí la gente va a encontrar mucha información de Chonchi, muchos trabajos audiovisuales, conexiones con el Museo de las Tradiciones Chonchinas, también del Museo del Acordeón. Hay muchas cosas interesantes de Chonchi en el ámbito cultural que pueden ver, chonchipatrimonial.cl. Así que los invitamos también a ustedes a visitar esa página y pueden descubrir muchas cosas ahí. Interesante la actividad en torno al patrimonio, tanto lo gastronómico, lo cultural, lo tangible, lo intangible. Así es, bonita experiencia vivida ahí en la comuna de Chonchi. Pero nos trasladamos a la comuna de Curaco de Vélez. Fíjese que ahí se pavimentó un importante tramo que faltaba dentro de la ciudad, con un costo de alrededor de 100 millones de pesos. Se inauguró este tramo donde el municipio realizó la ejecución y los recursos vinieron a través del gobierno regional de Los Lagos, bien digo. Así es. Pasemos a ver la siguiente nota. Autoridades y vecinos inauguraron nuevo acceso a Villa Bicentenario en Curaco de Vélez. Se trata de una iniciativa ejecutada por el municipio, la cual era muy esperada por los vecinos del sector y que se concretó gracias al financiamiento del gobierno regional de Los Lagos con una inversión de 100 millones de pesos, lo que consistió en la construcción de obras civiles de 40 metros lineales de pavimentación mediante hormigón de 96 metros cuadrados de vereda y 280 metros cuadrados de calzada. Esta faena también contempló una obra de arte tipo alcantarilla para dar continuidad al cauce natural de agua que atraviesa. En este marco, la alcaldesa Javiera Yañez mostró su satisfacción tras inaugurar esta obra que era muy necesaria para la comunidad del lugar. Hoy muy feliz, muy contenta, junto al Consejo Municipal, junto a nuestro gobernador regional y al Subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo, dimos por inaugurada este acceso, esta calle a la Villa Bicentenario, tan soñada y tan peleada por los dirigentes sociales de este sector. Nosotros esperamos apoyar las distintas iniciativas que tengan nuestros vecinos y nuestras vecinas, junto con el municipio, junto a los funcionarios y funcionarias, que hacen posible que todos los sueños que tengamos puedan concretarse y puedan convertirse en realidad. En tanto, el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespin, manifestó que este tipo de obras cambian la vida de la gente. Bueno, pequeñas obras que cambian la vida de la gente y con Fondo Regional de Inversión Local. El gobierno regional hizo una opción por poner más recursos a las comunas pequeñas y Curaco, por Dios que lo está haciendo bien, Javiera Yañez se ha lucido, por decirlo de alguna u otra manera, en sacar adelante proyectos que estaban antes votados y que quiere más. Por eso que ha postulado al Frile Especial, que el gobierno del presidente Boric ha planteado del programa Apoya, Programas Especiales de Infraestructura Local, ha presentado seis proyectos. Eso significa tener una mirada de futuro, compartirlo con la comunidad y ojalá podamos acceder a esos recursos que no me cabe ninguna duda que el nivel nacional va a confiar en esta región, en esta comuna y vamos a seguir construyendo este tipo de obras, como también el Centro Adulto Mayor de Liga, que va a estar acá, que también con platas del gobierno regional a través de estos fondos regionales de inversión local, porque creemos en la capacidad de las comunas, tenemos que ayudar a tener más capacidad de las comunas y por eso que esté el Subsecretario de Desarrollo Regional acá, Miguel Crispi, también reforzando ese tipo de cosas, es súper significativo y seguiremos trabajando colaborativamente. Mientras que el Subsecretario Miguel Crispi afirmó que hay muchas necesidades en todas las comunas del archipiélago y también del país, pero queremos estar donde hay más necesidades. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, es muy importante poder estar acá, estar con los consejeros, con nuestra delegada, con los alcaldes también de toda la provincia y construyendo buenas obras, el consejero decía que era buen cemento, que era una buena construcción, es decir, tampoco es llegar y hacer a la rápida, sino que lo que se haga, se haga bien, acá en el sur no es baladí la manera en que se construye y lo importante es poder devolverle la dignidad a nuestro pueblo y eso se hace estando en terreno, las autoridades somos también representantes en este caso de un gobierno, un gobierno que tiene un mandato popular que es devolverle la dignidad al pueblo chileno y en eso vamos a estar ahí donde menos ha estado presente el Estado. Por eso es que esta actividad, por ejemplo, hoy día que nos reunimos con los 10 alcaldes fue aquí en Curaco, no fue en Ancud, no fue en Castro, hay muchas necesidades en todas las comunas del archipiélago y también del país, pero queremos estar donde hay más necesidades y por eso una señal también para todos ustedes de que como gobierno vamos a estar apoyando a su alcaldesa de manera que haya más recursos y que esos recursos tengan que ver con las urgencias que ustedes han expresado. En la ceremonia, al mismo modo, participaron la delegada presidencial, la delegada presidencial, Mariela Núñez y el consejero regional, Chilote Andrés Ojeda. Bueno, estamos felices de estar acá e ir avanzando en justicia social, justicia territorial y es así como nosotros queremos trabajar, avanzar, priorizando las zonas que han estado resacadas durante tanto tiempo y hoy es tiempo de que nosotros como Estado nos pongamos a la altura que se requiere para los tiempos para avanzar, sobre todo en paz social. Así que en eso estamos, estamos felices y muchas gracias por estar en este encuentro. Y la verdad que esto es lo que nos llena de orgullo, esto es lo que nosotros tenemos que seguir avanzando. Buena calidad hoy día en el pavimento, un lugar muy lindo, además se quiere proyectar por acá, cierto, un parque acá al lado que también me imagino que va a pasar por el consejo regional. Créanme, estimados curacanos y curacanas, que nosotros vamos a estar al pie del cañón para cuando ingresen estos proyectos nosotros los podamos aprobar con la máxima rapidez. También este tipo de proyectos llega hoy día a traer un beneficio directo a cada habitante, en especial hoy día de la comuna y la ciudad de Curacabela. Así que muy, muy contentos, muchas gracias y muchos saludos a todos. También nos trasladamos a la comuna de Dalcaue, en diferentes comunas de la provincia, por no decir, prácticamente en todas, se desarrolló el Día del Patrimonio y Dalcaue no estuvo ausente tampoco. Una muy bonita actividad. Fíjese que en ese día del Día del Patrimonio la ilustre municipalidad de Dalcaue reconoció a tres vecinos destacados, que han hecho un aporte importante a la cultura de esas tierras, esa maravillosa tierra de Dalcaue. Así que en un acto, en una ceremonia y en la costanera, por supuesto, quisimos capturar estas imágenes y veamos la siguiente nota de este Día del Patrimonio en la comuna de Dalcaue. El reconocimiento de la comunidad. En el Día de los Patrimonios la ilustre municipalidad de Dalcaue reconoció a tres destacados vecinos por su aporte importante al desarrollo cultural y por mantener vivas las tradiciones que traspasan las fronteras y generaciones. Finalizando esta actividad con la presentación del grupo Entre Taco y Espuelas, con presentaciones de chamamé y otros bailes de la República Argentina. Y también al finalizar dialogamos con el alcalde de Dalcaue, Álex Gómez, y con el director de la agrupación de Entre Taco y Espuelas. Y también al finalizar dialogamos con la presentación del grupo Entre Taco y Espuelas. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de estar acá en este lindo lugar, frente a la costanera, con este fondo de todas las embarcaciones, que significa también parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro siluete. Agradecer a la gente que nos acompañaron el día de hoy una actividad que pudimos también valorar lo que significó o lo que ha significado para nosotros lo que es nuestra gente, nuestro patrimonio. Poner en valor lo que significa el recurso humano, cómo ellos han logrado desarrollar o sacar adelante todo lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Así que contentos por la actividad, hubo un marco importante de gente, participantes. Pudimos también premiar a tres destacados cultores de nuestro siluete, de nuestro Dalcaue. Así que feliz, contentos. Ojalá que sigamos rescatando lo que es lo nuestro, sigamos rescatando nuestra cultura y nuestras tradiciones para que así no perdamos la identidad como chilotes, como chilenos y en este caso como dalcaüinos. Así que la invitación a seguir trabajando principalmente a todos los entes que trabajan en el área de la educación para que nuestros niños, nuestros jóvenes sigan cultivando lo que es nuestro, lo que es de Chiloé. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. ¡Gracias! La verdad es que nos encontramos con un poquito de sorpresa. Nosotros veníamos desde Portomón con otra intención, de generar algún encuentro con alguna agrupación de aquí de Dalcaue. Pero sí nos encontramos con esta sorpresa del día del patrimonio, que para nosotros es un doble valor, digamos, al trabajo de los niños, básicamente. Muy contentos, creo que realza lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones y mantiene vivo nuestro patrimonio, ¿no es cierto?, que es parte de nuestra cultura tradicional y nuestra cultura general. Creo que como agrupación estamos muy contentos, estamos satisfechos, muy alegres, ¿no es cierto?, de poder estar en esta actividad donde reúne obviamente a nuestros cultores y parte de la gente que es de nuestro pueblo. Así que nada, agradecido a la municipalidad, agradecido a la señora Yasna del Departamento de Cultura, a la agrupación Archipílago Mágico, a Pablo Vargas, ahí con quien tuvimos la conexión, de poder llegar hasta acá, ¿no es cierto?, y comunicarnos justamente con la gente de la municipalidad del Departamento de Cultura. Así que felices de estar aquí en esta actividad maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Interesante la nota, muy bonita, el Día del Patrimonio de Endalcaue. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Importante actividad ahí en Endalcaue, el Día del Patrimonio. Así es, qué interesante, bonito, esta actividad en torno al Patrimonio. Chiloé y su Patrimonio tangible e intangible. Por diferentes comunas de este querido Chiloé se fueron desarrollando diferentes actividades. Y también, por supuesto, aquí en Quinchado se conmemoró el Día del Patrimonio Cultural. La actividad central estuvo en la Plaza de Armas, ahí frente a la Iglesia Santa María de Loreto, Patrimonio de la Humanidad. El secretario de la Corporación Municipal Salud y Atención al Menor, Pablo Yáñez, lideró esta actividad. Veamos la siguiente nota. En Quinchado se realizó la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural. La actividad central se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Achado y fue liderada por el secretario de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor, Pablo Yáñez, en representación del alcalde. En primer término se entregó un reconocimiento a la vecina del sector de Coem, María Candelaria Loncón Ilnao, quien concretó en su propia residencia la creación de un museo de recopilación de las costumbres y tradiciones. Posteriormente se entregaron reconocimientos a la representante del Comité de las Artesanas Nueva Esperanza, Comité Artesanal Las Voladoras, Centro Artesanal de Arte Vegetal, Agrupación de Artesanas La Fiera, Agrupación La Pincoya, Agrupación Artesanal Los Palafitos, Artesanía Suyán. La ocasión contó con la participación del conjunto folclórico Aligüem, nacido un 25 de enero del año 2022 al alero de la Junta de Vecinos de Villa Quinchao y dirigido por don Javier Leviñanco. El secretario de la Corporación Municipal, Pablo Yáñez, indicó, hoy día esta administración municipal ha dado muestras latentes de una preocupación y fuerte trabajo por la preservación del patrimonio de la comuna. Decir solamente dos cosas. La primera que el patrimonio como concepto, como idea, ha ido mutando. Nosotros hace algunos años y todos los que fuimos a la escuela alguna vez hace 20, 25 años atrás, asociamos el patrimonio con un concepto de... asociado a un conjunto de bienes, un conjunto de ideas momificadas y por eso hablábamos de casas patrimoniales, de iglesias patrimoniales, de turismo patrimonial. Hoy día nosotros tenemos que ser conscientes que el patrimonio autoreferente somos una tierra que ha dado y entregado a la historia, el legado, a la memoria, no solamente a Quinchao, sino que a Chiloé, de una gran cantidad de referentes en todos los aspectos que el patrimonio puede conllevar. Conllevar. ¡Gracias! 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 y a continuación nuestra nota deportiva fíjese que en el gimnasio fiscal de Achao aquí se realizó la copa básquetbol femenino U16 copa, si bien digo, glorias navales allí durante todo el día se estuvo desarrollando una actividad en el gimnasio donde, bueno, concita a muchos amantes de este deporte, el básquetbol pero en especial a los estudiantes vamos a ir a una pequeña nota y vamos a conocer la opinión también del capitán de puerto don Denis Gallardo y por supuesto del coordinador comunal de deporte, don Francisco Vela así fue como durante la semana pasada se realizó este campeonato de básquetbol que por cierto concita el interés de los amantes a este deporte, en especial a los estudiantes diferentes fueron las instituciones que participaron como el Liceo Bicentenario Insular, Liceo Pilar de Ancud Deportes Castro y Chiloé Vázquez Castro una jornada vivía intensamente por los deportistas presentes y quienes quedaron con los lugares fueron los siguientes tercer lugar Liceo Bicentenario Insular Achao segundo lugar Liceo Pilar de Ancud y el primer lugar Deportes Castro les invitamos a ver la siguiente nota en la cual dialogamos con el capitán de puerto Denis Gallardo y Francisco Vera coordinador comunal de deportes de la Ilustre Municipalidad de Quinchado saludamos con especial atención a don Denis Gallardo Salinas capitán de puerto de Achao un aplauso por favor también invitamos a los dirigentes de la equipo participante a los padres y apoderados a los entrenadores y de manera especial a las deportistas con un saludo de las cantadoras y a los otros el equipo de Chiloé Vázquez de Castro a los padres y a los padres de las cantadoras y al Liceo Bicentenario Insular de la Chava y al Liceo Bicentenario Insular de la Chava a continuación comenzamos con la ceremonia de declaración en primer lugar invitamos a pasar adelante al equipo Femenino 16 de prisión de la Chava que se hace la creadora del tercer lugar de este campeonato femenino Gloria Navarria en primer lugar y foca de manos de don Denis Gallardo bastante fuerte marco gracias 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 a los que se hace la creadora Amina es el procurador de Julio y Pabalete y el Aperador de la Ciudad de Libra. La ciudad de Hidalgo es un coll 작업 correspondiente de manos de Valdédi Garardo, Parceta 1983 de Diab像 y de Fernando Rivera, Mercado de la Ciudad de Libra y Petro Salim. ¿Esto vale? Por favor Aprender a los campeones del certamen Al equipo de Deportes Castro Reciben el primer lugar de manos del cartán de puerto Rodríguez Gallardo González Felicitaciones Sí, la verdad que hemos tenido harta actividad en este mes de mayo Convejorando la gloria en Navales Feliz, feliz de presenciar estos encuentros deportivos El deporte nos hace bien a todos Nos hace bien al alma Nos hace bien al espíritu sano A la competencia Después de haber vivido dos años de pandemia Y sin poder disfrutar de este lindo deporte Así que felicito a todos A todos los participantes De Castro, Ancud A los chicos acá de Achado Nosotros como Armada Nos sentimos muy orgullosos De poder presenciar estos eventos Así que gracias a todos Los chicos quizás hacer un pequeño resumen de esta actividad Bueno, una actividad conmemorativa de las glorias navales Tuvimos algunas otras actividades El viernes recién pasado En cuadrangular de futbolito Donde participó carabineros, bomberos, municipalidad Y por supuesto la Armada de Chile Y hoy día estamos cerrando Con una actividad de básculo Que es femenino La Sub-16 Donde tuvimos la oportunidad De tener a Deportes Castro Que es un referente A nivel nacional en este caso Que está participando en una liga regional O interregional Y también en este caso Estuvo el Pilar de Ancud Que en las mismas condiciones Vienen de otras competencias Esta semana tuvieron una semana libre Y tuvimos la opción de traerlos acá a Achado Así que estamos contentos Por haber realizado este evento deportivo Que en conjunto con la visión insular Se pudo lograr Gracias Francisco No, a usted muchas gracias Vete, ¿cómo se llama usted? Ah, Bárbara Villegas Bárbara, ¿qué tal? ¿Qué te pareció este campeonato? Muy bonito, sí ¿Qué? ¿Qué le diría a tu compañero? Ah, que juegue en básquet Porque es muy bonito Ahí quedan muchas experiencias Y recuerdos Que es lo más importante Ok, gracias Nacho, un balance ¿Qué es esta actividad? Bien felices Tenemos un equipo nuevo En formación Con harta ganas de aprender Trabajar Estamos felices De tener alguna instancia En la cual podamos evaluar Y ver cómo ha sido El desarrollo de nuestras chicas Que tenemos un equipo nuevo Es algo inédito Primera vez En mucho tiempo Que hay un equipo De selección de damas De la enseñanza media Hace un par de años Yo me planteé Tomar el equipo femenino Para poder desarrollar esto Y feliz por poder tener 12 chicas Que representen a la institución Bien, este ha sido Nuestro resumen semanal de noticias Aquí en Chiloé Red de Televisión Pero como es habitual Ya en cada noticiero Queremos mostrar Un fragmento cultural A un video cultural Y que mejor En este resumen de noticias Donde resalta Sobre todo Lo que es el patrimonio El patrimonio aquí En Chiloé Es así como Tenemos un video Para mostrarle Realizado por Don Jaime Aro Zubiabre Él es de la comuna De Pukeldón Y ha hecho preciosos videos Con historias de humo Dice Historias de humo Que interesante Y en esta oportunidad Último fogón Dice Chilote En la isla De Lemuy Que interesante Con esto Yo me despido Y nos volvemos a encontrar La próxima semana Muchas gracias Margarita Nodelia Obando Aburto Yo nací en el año 1934 De 27 de abril Yo vivía Más centro Más abajo Donde está la gruta Por ahí es el sector Pero así abajo Sí, así abajo Jugones Jugones que son cocinas Chilotas Esos son los jugones Donde hacía uno Los riquimientos Se cocía la tortilla Del rascón De los jugones Con la colarena Y así Y así Y todas cosas Plachochocas El milcado Enterrado En la ceniza Todo Todo eso se hacía Antiguamente Mi papá Decía que No había ni una casa Techá Así como ahora Los antiguos vivían En casa Techá En paja Paja Antiguamente Mi papá vivió Más o menos Sería unos 10 años Que vivió ahí Así Pero después Hicieron ellos Hicieron sus otros Vivir Todo techá En paja Pero adentro Adentro la casa Bien arregladita Así Bien arreglada La casa La estufa No teníamos Cocina Jugones Cocina La cocina De Chilota Ahí Esa era La cocina Donde estábamos Y se hacía Juego Con leña Con leña Con trocitos De leña Se hacía juego Ahí hacíamos Lo asado Por los tiempos De la Navidad Año Nuevo Los asados Corderos Ahí en la cocina Dos asados Uno acá Y otro acá Y el fuego Al medio Y la mesa De comer Era Arriba El jugón Estaba más abajo Y el piso Donde se comía Estaba un poquito Más arriba De madera De tabla Era bonito Comíamos Marisco Y llamamos Mariscal A la playa Marisco Pancora La Navajuela Hacíamos Curanto Y llamamos A chelín A mariscales Navajuelas Y almejas Cada Curanto Que se hacía Uno Cuando había Habas Granadas Con Habas Y Carne Se le ponía Enseño Con una Asadera Y eso Se tapaba Con un Pangue Y ahí Lo tapaba Mi papá Con Pangue Grande Harto Pangue Y después Venía Unas Champas Las Champas Champas Y era Bonito Y allá En la cocina Chivota Se hace El juego Largo El juego Por todos Los lados Y ahí Estaba Viendo Con Brasa Y uno Se calora Bien Tenía Como le decía El antiguo Un Quillín Para Arriba Como Una Campana Arriba El Sobrado Y el humo Salía Para Arriba Pero Igual Picaba Los ojos Igual El humo Era Fuerte Si Fuerte El humo Si Se lo grabamos Los Reequimientos De Sancho Los Reequimientos De Sancho Se lo grabamos Navidad Pascua Que se le decían Cuando Año Nuevo Lo Veníamos Con Mi Abuela Natalia Agüero Mi Amor En la Casa Todos Reunimos Familiares Y Ese Hacía El Asado Se Comía Y El Otro Dí Le tocó A uno Abajo La Casa A mi Papá Para El Almuerzo Y Asado Otra Vez Abajo De Mi Suedra Tenía Igual Un Jugón Igual A la Orilla Pero Estaba Muy Pegado A La Casa Grande Y No Después Con Estufa Se Compró Estufa Ahora Los Jugones Ya No No Se Usan Ahora Ya Nadie Se Asaba En Jugón Más Que Parvir Comida De Los Sancho Y Así Y Leña Parvir Comida Sancho Antes Se Se Caen Esas Cocinas Arribas Soderado Se Ponía Leña Leña Pical Rascas Largas Pa Que Ore Para Hacer Juego Cuando Se Está Confusiendo La Comida Sancho Humamos Carne Carne De Vacuno Cordero Así Oveja Así Así Porque Es Más Más Rico El Ahumado Más Rico Que La Carne Fresca Yo La Carne Refrigerador No Me Gusta No Hay Todo El Ica Para Eso Tiene Que Se Humadito Otro Sabor Tiene La Y Y Nosotros Si Nosotros De Antes Crecimos Con El Agualato Crecimos Con El Arado Y Ahora No Ahora Se Trabaja Con Pura Máquina Nomás Máquina De Tractores Se Hace La Siembra Ya Nomás Antes Más Hacíamos Barbechos Agualato Todos Acá Minkas Que Hacíamos Tremendos Barbechos Pues Se Hacía Antiguamente Y Ahora Ya No Por Ahora Llego El Tractor Y Lo Rompió Y Lo Molió Todo Molidito Antes Se Trabajaba Más Que Ahora Antes Aporcábamos Como se Le Hace Siembra A Uno Las Mérgues De Papas Uno Lo Aporcaba Y Ahora Ya No Ahora Ya Nos Aporcamos El Mimo Tractor Se Encarga De De Parejar La Mérgues Es Y Lo Es Tierra De Más Y Era Necesario Sí Porque En los Años No Había Cocina De Estas Años Atrás Sí Y Había Un Pasillo Largo Para Ir A Otra Casa Para Que Que Estoy Trato De Tener Flores Y Antes Era Con Todo Frazadas De Lana De Oveja Ah Bueno Los Que Quedaban Así Cuando Se Le Vertían Los Hombres Mi Papá Mi Tío Ellos Quedaban Aquí Y Los Otros Víamos A La Cama Y I I I I I I I I I ¡Gracias!